Mirá! 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 Decid que lo estamos viendo Te estamos viendo Dice la primera navidad Ah! Ahí abre su marzo Mira! Viene un pasaje Decid, lo estamos viendo No se ve la furtada Dice! Y un tel Un Cristo marantien de vida No se cagaron Y cantera sin numeros Lo cortan acá después Ahí se acerca mas mija! Desele que se quede ahí, que te está muy bien. Este es una provincia donde vive, claro. Ah, qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo había hecho, ¿eh? Sí, él lo había hecho. Ahí pasó la mina también. Que era de un... De un culto. Bueno, el volante es de la Sociedad Bíblica Argentina, pero... Sí, es que pasa para atrás y salude. El volante es para ir preso, que ellos le han agregado, él o él le ha agregado el sexo, ¿no? Miren. ¿Puedo caer en la tele? Sí, está en Caco. Ese no está. Así está, está en Caco. Este es Caco, este es Caco. Este es Caco. Es que está río. Te da risa a Tani. Está río. Y para certificar si es peligroso para alguien o para sí mismo incluso, ¿no? Ahí está, ahí está. Además, la policía le pidió reiteradamente los documentos y aprovechó para mirarlo en el bolso también. Porque tiene el bolso. Claro. eso me parece que es más que nada la intención de la policía de revisarlo y debe tratar que sea una cosa anterior ¿sabés, Bernardo, si tiene algún tipo de pedido de reclamo, si está rechando por algo en particular, ¿qué lo motivó? al margen de que, bueno, él dentro de este delirio, supongo, dice que Dios lo mandó a rechar ahí ¿sabés si hace referencia a algo? ¿un familia de enfermo? ¿un familia de enfermo? por lo menos no, no, no la policía no pero bueno, ahora sí están mucho más asociados y se mantienen en esa posición, ¿no? está de rodillas, apoyó los codos en el piso no se pierde el paso pero vos reyando me parece pero es importante lo que vos destacás, Bernardo la policía tiene que verificar que no revista peligrosidad sobre todo sobre todo teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra esta persona ¿sí? 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 ahí está, ahí está ¿eso? ¿no? ¿no? está vendido así sin una indumentaria propia de... capaz de decir al fin hay que verificar si los santiagueños estamos cerca del horario de la siesta ¿sí? ¿sí? no, falta ahora falta todavía falta todavía falta pero así esta es medio un mito eso es santiagueño ¿sí? 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 familia santiagueño que está agresando el derogatazo acá a unos 300 metros se sufrirme del calor que hace así que la verdad que está está bastante bastante está acostumbrada ¿no? este que está acá es caco bueno, bueno, vamos a ir a una a una pausa ahora y después volvemos a ver cómo es el desenlace de esta situación insólita sobre bancarse frente a la casa de gobierno por unos minutos ¿quién está ahí? es caco qué punto chaco